Hola personitas del mundo, seguramente tienes a alguien en mente, por eso les hice click a este video pero déjame golpearte con un poco de realidad. Uno no tiene el poder de sacar a una persona de una secta. Creo que la clave es desde ahí, de principio, hacernos esa idea. Eso nos va a ayudar a entender que por más que queramos hacer que alguien entre en razón, que queramos tomarlo de los hombros y acudirlo. Para que esa persona comience su trayectoria hacia su salida de una secta, tiene que tener una predisposición a considerar puntos de vistas opuestos a los que tiene por el adoctrinamiento que ha recibido. Pero esto no es blanco y negro, no estoy diciendo que es imposible ayudar a tu familiar o amigo. Comentarios como estos que recibo frecuentemente, tú me ayudaste a salir, por tus videos desperté, son pruebas de que hay un proceso hacia la desprogramación. Y si somos capaces de identificar los pasos y elementos de ese proceso, podamos coayuvar con nuestras acciones el proceso de nuestro familiar. Podemos evitar comportamientos que lo pongan a la defensiva y vayan a aumentar su aislamiento de nosotros y su apego hacia el grupo que lo controla. Acompáñenme en los próximos varios minutos de este video a hacer un análisis que nunca he hecho propiamente en este canal. Cuando hablo de despertar, estoy hablando de ese momento en el que una persona cae en cuenta de que su pertenencia a un grupo no era en realidad una decisión suya. Las decisiones que toma en su vida no son realmente sus decisiones, sino que estaba siendo controlado por un grupo o por una persona que le hacían sentir y creer que era vital que siguiera esas órdenes y por lo tanto no era libre de irse. Mucha gente que despierta lo hace de forma gradual. Comienzan a tener dudas en algún punto de su vida por una historia, un video, una interacción. Y aunque lo rechazan mentalmente en ese momento es como un rompecabezas. Estos cuestionamientos, estas espinas, pieza por pieza, empiezan a afectar su visión perfecta del grupo. Y despiertan solos, sin intervenciones quiero decir, porque completamente solos pues no. De hecho todos los activistas que conozco tenemos en común haber despertado tras toparnos con las experiencias de otros miembros o ex miembros de secta. Ya sea del mismo grupo al que nosotros pertenecíamos o de uno diferente y fuimos capaces de trazar las similitudes. Pero existen las intervenciones activas. Steven Hassan, ex miembro de una secta llamada la Iglesia de la Unificación, es un profesional de la salud mental que se ha dedicado a dar consejería orientado al control sectario. Desarrolló una estrategia de intervención que prepara junto con la familia del afectado por meses. Y esta estrategia es aplicada con el individuo que intentan ayudar durante tres días. Esto es un servicio profesional que tú puedes contratar, puedes pagar para que él como profesional de la salud mental planee toda esta estrategia personalizada y la aplique para rescatar a alguien de una secta. Les voy a contar de lo que consta según lo que él mismo describe en los capítulos 8, 9 y 10 de su libro combatiendo el control mental de las sectas. De este libro he hablado mucho, Steven Hassan es una autoridad en el tema del control coercitivo pues ha venido desarrollando, esta estructura desde 1985. Si bien a lo mejor tú y yo no somos psicólogos, no tenemos una licencia para practicar una intervención como esta, hay muchísimo, hay muchísimo que podemos aprender sobre el método. Sobre todo si estás buscando de una manera real y concebible poner en práctica acciones que pudieran ayudar a un amigo o a un familiar atrapado en una situación de control de parte de un grupo o una organización o un individuo. Tanto del libro de Steven Hassan como de múltiples experiencias de ex miembros de sectas incluyendo la propia, esta es la forma más efectiva de ayudar a alguien que está en una secta. El objetivo no es convencerle de una idea diferente, de convertirlo, de imponerle un sistema de creencias propio. El objetivo es que la persona piense por sí misma, por lo tanto queremos que la persona esté en control. Puede escucharnos si quiere o puede abandonar la conversación. Para poder Hassan hacer la intervención profesional, la familia debe pedirle al individuo que acepte escuchar a Hassan y a varios ex miembros del grupo al cual pertenece por tres días, tiempo en el cual no debe de recurrir a sus compañeros o a los líderes del grupo. El individuo tiene que decidir aceptar. Tiene que estar dispuesto a escuchar y conversar durante tres días. La intervención de Hassan es estratégica y es cuidadosa. Un trabajo en equipo junto con la familia quienes educa y prepara para que no vayan a decir nada que empuja al afectado de vuelta a los brazos de la secta. De esto hablaré más luego, pero el punto aquí es que queremos que la persona esté en control. En caso de nosotros que no somos profesionales y no vamos a hacer una intervención de varios días, el mejor paralelo a lo que podemos hacer es que las conversaciones que tengamos con la persona que estamos intentando ayudar las inicie esa persona. O sea, que nosotros aprovechemos las oportunidades que esa persona nos presente en lugar de nosotros tratar de llegar e imponer. Por ejemplo, si esa persona intenta evangelizarnos, esa es una conversación que él inició. Por ende, él se sentirá en control. Esa es una oportunidad para que aprovechemos para establecer con él un tipo de comunicación especial que no es discutir. Esto evitará que la persona sienta que tiene que defenderse, que levante unas barreras inmediatas, que es lo que suele pasar con personas que están en una secta. En las propias palabras de Steven Hassan, yo ayudo a las personas a ver opciones que ni siquiera sabían que existían y luego animarlos a que hagan lo que es mejor para ellos. Así que acuérdense, no queremos controlar, no queremos ser aquí los de la autoridad. Ese es básicamente el problema de las personas que están en una secta, que están bajo un control autoritario. Entonces nosotros no queremos hacer eso. Lo que queremos es apoderar a la persona, darle herramientas, hacerle ver que puede decidir por sí mismo. Número dos, mantén en mente que es un proceso profundamente, profundamente desorientador. Es una de las cosas más difíciles que tu ser querido va a hacer en la vida, dependiendo especialmente de cuánto tiempo lleve en la secta y o si nació dentro o no. No puedes esperar que sea rápido, no puedes esperar que no le cueste. Y si tú, si tú estuviste en una secta y estás tratando de ayudar a alguien a despertar como tú lo hiciste, ponte a recordar cómo te sentías en esos momentos que precedían a que despertas. Incluso al momento de despertar. El mundo se cae, se cae a pedazos. Da muchísimo miedo la idea, siquiera la idea de que tu vida haya sido una mentira. Da mucho miedo perder la pertenencia, perder el amor del grupo. Y para que tú te alejaras, los pasos los tuviste que dar tú cuando tú estuvieras listo a tus tiempos. Así que queremos que la persona esté en control, que piense por sí misma, porque sólo así va a poder cuestionarse su mundo interno. Tenemos que brindarle la oportunidad de sentirse seguro lo suficiente para enfrentar ese miedo de dejar la dependencia a este grupo. O persona. O persona. Número 4. El amor tiene que ser la fuerza que mueva todo. Para una persona, una secta, cualquiera que no esté en el grupo es infeliz, amargado, incluso malvado. Y si es ex miembro, o sea, si en algún punto fue parte, pero se salió por cualquier razón. Puede que piense que está siendo literalmente utilizado, literalmente utilizado por el diablo para descarriarlo. Entonces tú que estás intentando ayudarlo, no dejes que refuerce esa idea. En cada oportunidad que se te presente interactuar con esta persona, demuéstrale amor y bondad. Muéstrale que está equivocado, que lo que le han hecho creer de la gente fuera del grupo es mentira. Tiene que ver que la tranquilidad y la felicidad no son características exclusivas del grupo en el que se encuentra. Si logras hacerlo, ver y admitir que las personas fuera del grupo también pueden ser felices, estás logrando un paso enorme. Siguiente punto. Es importante que haya rapor y confianza. El rapor es una buena relación. Una relación armoniosa, en sintonía, de dos personas que se llevan bien, que están en la misma página. Entonces, si lo vas a ayudar así de plano, tiene que ver una relación de confianza. Los profesionales de la salud mental para poder ayudar a pacientes, pues no son sus amigos. Tienen que desarrollar rapor. Pero por eso también en su estrategia, Hassan involucra de manera muy fundamental a los familiares. Entre más familiares estén dispuestos a participar en la intervención y entre más comprometidos estén a ayudar, es más probable que en el lapso de un año puedan rescatar a la persona de una secta. Y Hassan dice que entre más saludable sea la dinámica familiar que tengan o que hayan tenido desde antes, es más fácil ayudar a la persona a salir. En su libro habla de que el amor de una familia es mucho más fuerte que el amor de una secta, porque el amor de la secta es condicional y de la familia no. Yo no estoy de acuerdo. Yo he visto demasiados casos de personas que la familia solo es familia por la sangre, pero existe mucho narcisismo y padres que quieren recibir el amor de sus hijos o la obediencia de sus hijos a cambio de amor. No todas las familias tienen un amor sano. Será muy difícil que una familia así pueda ayudar a su familiar a salir de una secta. Pero yo pienso que ese mismo amor del que está hablando Stephen Hassan está presente en la amistad. Cuando uno quiere mucho a un amigo y quiere lo mejor para él. Aunque no sean familia y aunque no sean muchísimos que están como haciendo equipo para ayudarlo para salir, creo que es posible que mediante el amor de un amigo puedas demostrarle a la persona que intentas ayudar que la vida no tiene que ser como la que tiene. Está claro que no tiene caso sacar a una persona de un grupo de control religioso solo para traerlo a un grupo familiar nocivo. Cuando hay problemas intrafamiliares es importante primero sanar la relación emocional y afectiva, trabajar en la comunicación eficiente antes de intentar sacar a la persona de la sed. Por ejemplo, cuenta esta otra historia de un muchacho que llevaba dos años y medio metido en una secta religiosa fundamentalista llamada la Iglesia Internacional de Cristo. El papá llevaba mucho tiempo oponiéndose a que su hijo estuviera ahí. Y esa oposición lo que le logró fue dañar su relación con su hijo. ¿Qué hizo el papá? Lo que hizo fue pedirle a su hijo un curso de la Biblia. Amaba a su hijo y quería estar cerca de él. A pesar de que la iglesia y el muchacho lo tomaron como, oh, Dios está moviendo asuntos para que vamos a poder convertir al Señor. Fue una muy buena decisión porque pudo trabajar en reparar su conexión con su hijo y en aprender lo más posible sobre la secta porque hay que estar bien educados para poder sacarlo de ahí. Precisamente nos lleva a este punto. La educación es esencial. Es requisito que todos los que estén tratando de ayudar estén educados en tema de sectas, en control mental, técnicas de manipulación y que reciban guías sobre cómo comunicarse efectivamente. La comunicación que utiliza Steven Hassan es muy específica. Comunicación orientada a una meta. Es una forma de comunicarte que usas para descubrir. No juzgas, no eres condescendiente, haces preguntas. Tu forma de hablar es no amenazante, es amigable. Y la meta es hacer que la persona piense por sí misma. Entonces, todas tus interacciones verbales y no verbales, por ejemplo, tu postura, todo es con la intención de que la persona no te perciba como una amenaza y que tus preguntas lo hagan pensar. Tiene que ser no confrontativo. Supongo que también es la forma en que hablan los terapeutas. Si alguno de ustedes ha ido a terapia, los terapeutas no dicen una conversación normal con un terapeuta. Es más bien una especie de comunicación en el cual solo es una guía para que tú mismo vayas descubriendo cosas de ti. Pero bueno, la educación entonces es esencial. Hay que educarse sobre sectas, sobre cómo funcionan las sectas y hay que educarse sobre cómo comunicarse eficientemente. El siguiente punto es ayuda a tu familiar a trazar similitudes entre su grupo y otras sectas. No va a querer admitir que su grupo sea una secta, pero sí que otros grupos lo sean. Esta estrategia es muy poderosa y hay muchísimos videos y documentales y libros de exmiembros de un montón de sectas. Si puedes hacerlo, si se trata de un amigo o de un primo con el que te puedas sentar a ver un documental o un video sobre una secta, no la de él, pero una secta, lo estarás ayudando proveyendo la información. De tal modo que es una oportunidad para que él mismo una todos los puntos y llegue a una conclusión por sí mismo. Siguiente punto. Desconexión. ¿Recuerdan que la intervención profesional de Stephen Hasson funciona cuando logra alejar a la persona de la influencia del grupo por tres días? Aunque estos regresen a la secta después de la intervención, ese tiempo de desconexión les sirvió fuera de la influencia del grupo para pensar y para procesar. Creo que es una herramienta muy útil, que un paralelo a lo que nosotros podríamos hacer con un amigo o familiar sería si pudimos llevárnoslo de viaje a alguna parte. Así evitamos que esté en un adoctrinamiento constante siete días a la semana. Si puedes invitarlo a que se vayan de viaje, a que apague el teléfono, a que abandone su rol o sus responsabilidades durante para el grupo durante unos días. Esa desconexión de la adoctrinación constante se permitiría un momento apto. Si crees que se me pasó algún punto importante o elemento importante de cómo ayudar a una persona a salir de un grupo de control, de alto control, déjame tu comentario aquí abajo. Realmente quiero saber acerca de sus experiencias. Nos vemos pronto. Personitas de mí. Personas de mí.